Hicimos con Natalia Herrera, quien es la directora del Hospital de General de ESA, por este aislamiento, ¿no? Es General Cablera, es General de ESA, es Carnerillo, son varias localidades con, bueno, gente que está aislada preventivamente, con hisopados respectivos, esperando un resultado, ¿no? Más o menos 48 horas, por la gran demanda que tiene la provincia, están yendo al Laboratorio Central Acorda, ya están allí para acotejar estas muestras a las cuales hacemos referencia. Pero, como siempre lo decimos, hay a nivel social, y no sé cómo Río Cuarto, Marce, muchos termómetros del día a día, de la calle, de la cuestión económica, del movimiento, y los taxis son uno de esos, y los taxistas, por supuesto, que también reflejan un poco esa situación, ¿no? Cómo se da y cómo viene siendo un poco esta situación a la cual, desde lo económico, hacemos mención, siendo uno de los, bueno, grandes puntos de referencia los trabajadores del volante. Adelante, Marce. Gracias, Javi. Ya empezamos a desandar el camino, la pregunta de cómo está la situación con los taxistas, cómo vienen viviendo estos días de pandemia, aquel 20 de marzo hasta hoy, le agradecemos a una señora, bueno, señora, desde el 20 de marzo hasta hoy, ¿qué ha pasado con el sector? Una crisis tremenda. Nunca en 18 años quedando arriba del taxi, hemos atravesado una crisis como esta. ¿Es superior a esta crisis en el 2001? Sí, señor, superior. Y eso que estuve dos meses y medio sin trabajar cuando empezó la cuarentena, pensando que, bueno, iba a mejorar un poco, pero no. ¿Han tenido la posibilidad de alguna ayuda del Estado como trabajadores del volante? Como monotributista, el IFE. Algunos lo han cobrado, otros no han tenido esa suerte. Bueno, y en la cotidiana, ¿cuántos viajes se hacen un turno? ¿Usted cuántas horas trabaja? Depende del trabajo que haya, pero hay gente que trabaja 12, 14 horas y apenas si lleva 300, 400 pesos a su casa. Principalmente los choferes. Claro, con el tema de los choferes, si uno coteja 300, 400, en 30 días no pasa entre 9 y 12 mil pesos. Imagínate estar 14 horas arriba de un auto para llevarse eso a la casa. Porque los choferes se tienen que pagar el combustible. ¿En el caso suyo, chofer? No, gracias a Dios soy dueña. Bueno, la dejamos seguir. Va adelantando el auto, Javi, muchísimas gracias. Bien. Vamos a seguir con otros trabajadores del volante. Pero bueno, una cifra absolutamente reveladora, entre 9 y 12 mil pesos, nos decía una colega, que son los ingresos que están teniendo. Bueno, ¿cómo viene el trabajo con usted, caballero? Bien, por lo menos bien, gracias a Dios. ¿Se está trabajando más, menos? ¿Cómo es esta situación de pandemia? Sí, se está trabajando menos. Se está trabajando mucho menos. Desde aquel 20 de marzo estuvieron un tiempo parados y después con la vuelta, ¿qué es lo que ocurrió? No, se bajó mucho el trabajo. Se bajó muy mucho, no anda mucha gente en la calle. ¿Hubo picos estos días, digamos, por así el día del amigo, el día del padre? No, no, el día del amigo yo no lo trabajé, el día del padre trabajé un rato, pero no, tampoco se notó mucho el pico. Bueno, muy amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, otro de los trabajadores, los que están en la cola. Bueno, caballero, ¿lo molestamos un segundito? Bueno, no quiere hablar, respetamos que no quiera hablar, nos vamos hasta el próximo que se va acercando. Salió uno de los taxis, le molestamos un segundito. Bueno, tampoco la situación que recién hablábamos también fuera de micrófono, ¿no? Con alguno de ellos nos decía que no tiene esa cuestión puntual de que todos los días sean 300, 400 pesos, sino que también está esta posibilidad de que muchísimas variables terminan fluctuando. La cantidad de gente en el banco, días de más frío o de lluvia, las situaciones climatológicas donde también suelen ser otros de los factores que por ahí aumenten la posibilidad de que tengan más trabajo o no, más allá de la cuestión económica. Me quedé pensando, ¿no? Así como automáticamente, pensemos que hoy el servicio de transporte está con un servicio de emergencia. Es decir, la gente no es que tiene otro medio para movilizarse, ¿no? O lo hace caminando o con algún medio, bicicleta, el que pueda con algún auto, pero digo, no hay otro medio que pueda suplantarlo al taxi, ¿no? Y así toda la situación es malísima, ¿no? Absolutamente. Uno que llega muy temprano al centro suele observar, digamos, que ya a primera hora de la mañana es muy difícil lograr lugares de estacionamiento, tanto de vehículos como de motos y de bicicletas también. Con lo cual, digamos, me parece que esas tres variables sumado a todo lo que caminamos, yo de hecho, digamos, camino a primera hora, suelen ser las que han suplido de sobremanera al trabajador del volante como así también al transporte público, ¿no? Al servicio de emergencia. Tal cual, tal cual. Y vemos una realidad que es, bueno, que es indeseada, lo decía la señora recién, como multirbutista también, qué posibilidad tienen de poder, bueno, adquirir alguna ayuda. Esto del IFE, que, bueno, este era un momento también en particular hoy, sabiendo que Ruy Cortón no es más zona roja. Bueno, es un poco la situación que tenemos, a ver si los amigos allí trabajan. Hablan, perdón, están trabajando, claro. Vamos a seguir con la encuesta. Me dice acá un señor, un pedido. Bueno, ahí está. No, 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 la encuesta es, básicamente, vamos sobre cómo lo están viviendo con el tema de la pandemia. ¿Vis cómo? Bien. Bien, ¿cómo viviendo? ¿Cómo viviendo? ¿Cómo trabajadores, el volante? ¿Cómo están? No, 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 falta de todo, hermano. Falta de todo. Bueno, la gente no tiene plata, no hay trabajo, no es la plata que ganamos, no nos sirve. Así que no sé. ¿Han percibido alguna ayuda a lo largo de estos cuatro meses? ¿Han tenido alguna posibilidad de ayuda del gobierno como para mitigar esta situación? No. Yo tengo 60 años y no recibo de nada, de nada. Nada, de nada. Mirá. Mirá la cola. Es una muestra elocuente para usted. ¿Quiere algo más claro? 60 años trabajando en un taxi, con un capital, mirá la cola. 18 años, 20 años. No sirve, hermano. No sirve. Por eso no me dan ganas de ir hablando, yo soy sincero. Bueno, muy amable, muchas gracias. Chalo. Bueno, el cuadro de situación, ¿no? Justo también el trabajador estaba al frente aquí del Banco Nación, donde hay una cola de diferentes beneficiarios que están cobrando algún tipo de pensiones contributivas del gobierno nacional. Sí, bueno, y ese es un tema también largo para otro momento, espinoso por diferentes ideas o maneras en las cuales la gente piensa de hasta qué punto esto tiene que estar presente o no. No, bueno, no vamos a ir por las ramas. Lo cierto es que la situación de los taxistas, bueno, lo han comentado todos, no es la mejor ni mucho menos y, bueno, se ha recado muy poco en estos días. Gracias, Marce. En un rato volvemos. ¿Cómo no, Javi? Abrazo grande, muy amable. Bueno, no hay que aclarar mucho, ¿no? Antes de escuchar lo que decía el amigo taxista, la señora también, cómo es la situación hoy, cómo está para todos, ¿no? Esto de vivir el día a día de manera muy, muy ajustada, acorde a lo que se vive en estos tiempos de cuarentena, tremendamente duros, durísimos, que no vemos tanto la luz al final del túnel. Pero, bueno, no queda más que llegar un mensaje de optimismo, al menos para que esa situación no sea tan contagiosa, desde lo negativo, para un montón de personas que están sufriendo y mucho en esta pandemia. Gracias.